Un cuerpo técnico que me dio la confianza necesaria y bueno, y a un grupo de compañeros que me apoyaron desde el principio, bueno, todo esto se lo debo a Dios, a mi familia, a todo este cuerpo técnico y compañeros que me apoyaron desde el principio. Precisamente eso que comentas es que el profe te dio la confianza, digamos de algún modo para poder ser el que hoy eres, Anthony Blandel, y háblanos un poco de cómo ha sido tu crecimiento y que te permite llegar hasta donde estás actualmente. Bueno, sí, yo creo que desde el primer día que llegué fue trabajo día a día, el sacrificio, la entrega, el empeño que uno tiene dentro del campo, en el entrenamiento, yo creo que desde el primer día que llegué fue trabajo, trabajo y más trabajo, yo creo que esto es parte del fútbol y cuando tú trabajas día a día y estas son las cosas que te pasan. Y bueno, agradecidamente con Dios por darle esta estrella a este grupo, a este cuerpo técnico y a este club tan importante que ha venido luchando durante años y agradecidamente con Dios. Si hablamos del partido en principio, durante el partido de día evidentemente estaba abajo en el marcador y quizás estaba un poquito en ventaja el equipo larense, pero hoy ustedes muestran otra cara y logran conseguir no solo los goles sino también alzarse con el título. Bueno, sí, desde que llegamos sabíamos que iba a ser un partido difícil y bueno, como estas son cosas del fútbol, el fútbol te da revancha y estas son las revanchas que uno busca en el fútbol y bueno, darles la gracia a Dios por habernos permitido ganar el partido y esta estrella tan importante para este club. Para cerrar, ¿ahora qué piensas o qué piensa Anthony Blandel de aquí en adelante? Bueno, desde que llegué le dije a mi compañero que no podía irme sin darle esta estrella a este club y bueno, me doy tranquilo, satisfecho, que un trabajo de un año valga la pena y estas son las cosas que te regala la vida y el fútbol. Darles primeramente la gracia a Dios por haberme permitido ser parte de este club tan importante como el es Monagas. ¡Gracias!